Ok, Jessy, vamos empezando, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a ver este cáncer de piel. Bueno, hay que tener en cuenta que la piel va a ser, como por así decirlo, una ventana a los cambios cronológicos del envejecimiento. Entonces tenemos que ahí va a haber cambios tanto intrínsecos y cambios extrínsecos. Los cambios intrínsecos los vamos a conocer como cronoenvejecimiento y los cambios extrínsecos como fotoenvejecimiento. Y el patrón de envejecimiento va a depender también de tanto de cambios en el estilo de vida, la exposición ambiental, hábitos que tenga el paciente y también los factores genéticos. En general, pues la piel va a ser la barrera que va a estar en interacción con el medio externo. Nos va a proteger de agentes tanto infecciosos para la termorregulación y es un órgano táctil. La epidermis pues va a tener lo que son los queratinocitos, los melanocitos que van a tener la melanina y la rapigmentación, los corneocitos, las células de Langerhans que van a ser las que van a absorber células presentadoras de antígenos y las células de Merkel para la sensibilidad táctil. Después tenemos la capa inferior que sería la dermis que va a conferir la elasticidad y la fuerza tensil a la piel y pues va a estar con fibras colágena, elastina y filamentos de tejido conectivo. Y por último, la última capa de tejido celular surcutáneo en el cual ya va a haber adipositos, los folículos pilosos, las células de glándulas sudoríparas, tanto écrinas y apócrinas. Se han clasificado pues los fototipos y tenemos el fototipo tipo 1, que son las personas con cabello pelirrojo o claro, los ojos claros y la piel muy blanca. Y ellos generalmente se van a quemar, pero no se van a broncear. Y por el contrario, tenemos el fototipo 6, que son más recientes con cabello oscuro, ojos oscuros y la piel muy oscura. Esta piel no se quema y tampoco pues va a tener más cambios de color. En cuanto, hablando un poquito del daño del envejecimiento, tenemos que va a haber la inmunosenesencia. Esta va a ser una activación de producción de citocinas inflamatorias, sobre todo la interleucina 16, interleucina 18, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, que nos van a estar produciendo un estado permanente de inflamación de bajo grado, que se va a conocer como Inflam Aging. Entonces, acá también vamos a ver un poco de lo que es el cronoenvejecimiento. Vamos a encontrar que la piel se va a atrofiar con aplanamiento de los procesos interpapilares de la dermis y también va a haber una pérdida de agua en el estratocornio. También va a haber una disminución de las hormonas, entonces en el envejecimiento y por lo tanto va a acelerar este cronoenvejecimiento. Y vamos a ver también en los adultos mayores la ausencia de la alopecia tanto en axilas, en la zona pública y por el contrario la hipertricosis a nivel de los pabellones auriculares, cejas gruesas y en las mujeres pues la barba y el bigote. Y también a nivel de la mucosa pues se va a hacer más atrófica, va a ir perdiendo más elastina y va a disminuir la tasa de proliferación celular con un aumento de tejido fibrótico. Y del fotoenvejecimiento que serían los factores externos pues tenemos la radiación ultravioleta que esta lo que va a ocasionar es que va a haber un desarregle de las fibras colágenas por cambios moleculares que se van a ir acumulando en la piel. Estas fibras que se van a desarreglar y degenerar pues va a ocasionar los cambios que conocemos como elastosis solar. También va a existir una atrofia de las áreas expuestas con alteraciones pigmentarias como el léntigo, la cefélides o la leucomelanodermia lenticular. Y a nivel de la mucosa labial podemos tener la artilitis actínica que se va a caracterizar como la pérdida del borde del vermellón, la formación de lagos venosos y pues la atrofia. Y aquí tenemos los cambios tanto por el cronoenvejecimiento y por el fotoenvejecimiento. Entonces más que nada pues se van a perder y se van a ir degradando las fibras colágenas y prácticamente todo, la elastina. Acá tenemos en este esquema los daños ocasionados por los rayos ultravioleta. Tenemos que nos van a formar también estesis reactivas de oxígeno que van a ocasionar degeneración lipídica, degeneración de colágeno y de proteínas. También tenemos la activación del NFKB que nos va a producir activar a los melanocitos con el factor de crecimiento fibroblástico y va a dar las pigmentaciones y las arrugas. Y también vamos a tener la activación del ácido araquidónico que nos van a dar el eritema. Y por el contrario una desregulación a la baja de la producción del TGF-beta y gen-malt para la disminución, bueno se va a disminuir la producción de fibras colágenas. Y pues prácticamente eso. Y estas pues son lesiones, bueno más bien no lesiones sino cambios normales de fotoenvejecimiento y las alteraciones pigmentarias hasta cierto punto normales por el cambio de la exposición. También podemos tener dos fenotipos de envejecimiento, el hipertrófico que van a ser arrugas más profundas, la piel más engrosada y el envejecimiento atrófico en el cual van a ser arrugas más finas, la piel más brillante, con telangiectasias, eritema, despigmentaciones y se relaciona en mayor medida con cáncer. Entonces otras lesiones que tenemos serían los lentigos solares, generalmente van a aparecer en las zonas fotoexpuestas y van a ser máculas hiperpigmentadas de color ya sea café, claro o oscuro, van a ser homogéneas, van a estar mal delimitadas y a la dermatoscopía se va a ver un patrón retículo pigmentado. Generalmente los lentigos van a ser causados por una hiperplasia epidérmica con una proliferación en la capa basal de los melanocitos. Las keratosis ectínicas van a ser placas que van a estar mal definidas pero estas van a ser eritematoescamosas y nos van a hablar de una piel que tiene una fotoexposición muy intensa y pues es una piel ya fotodañada. Van a presentar las telangiectasias. Este tipo de lesiones tienen un bajo potencial de convertirse en malignidad aunque es pues relativamente bajo un 5% que se convierta a un carcinoma epidermuera invasora a 10 años. De todas formas pues hay que tener en consideración su tratamiento preventivo. En cuanto a lesiones propiamente ya de cáncer de piel tenemos lo que serían los melanomas y las melanomas que sería el vaso celular y el carcinoma epidermoide o escamosa. El carcinoma vaso celular pues es el tipo de cáncer de piel más común en el mundo. Su incidencia va a ir aumentando con la edad a partir de los 30 años. Tiene un pico de presentación después de los 70 años y pues nosotros pues como mexicanos por el fototipo de piel se va a predominar que los vasos celulares se presenten como lesiones hiperpigmentadas. Dice que hay uno de cada cinco mexicanos y representan del 66 al 70% de los cánceres de piel. Generalmente estos se van a encontrar en la región cervicofacial. Y se dice que una persona que tuvo un cáncer vaso celular tiene 40% de desarrollar una nueva lesión en los siguientes cinco años. El origen de los carcinomas vaso celulares pues es en la capa basal del epidermis. Tienen un crecimiento localmente más lento pero pueden llegar a ser más invasivos y destructivos. Estos tipos de tumores tienen un bajo potencial metastásico y las formas más comunes representan la nodular y la superficial con el 90% de todos los casos. En cuanto a factores de riesgo para un carcinoma vaso celular, los principales va a ser la exposición a la radiación ultravioleta, la exposición crónica al arsénico, el haber recibido radioterapia, inmunosupresión, algún trauma mecánico o cicatrices recalcitantes que estén ahí permaneciendo. Y factores no modificables como el fototipo claro, la ascendencia europea y como decíamos pues va a ir un aumento con la edad. Las formas clínicas tenemos el carcinoma vaso celular nodular, representa el 60% de los casos aproximadamente. Van a ser informaciones exofíticas, generalmente se van a presentar en zonas expuestas como en la cara. Tienen a tener aspecto más rosado o bien apariencia perlado-translúcida y van a tener telangiectasias. También tenemos la forma superficial que representa el 30% de los vasos celulares. Este tipo de lesión tiene una mayor incidencia en los hombres y generalmente se va a estar presentando a nivel del tronco. Va a presentar también como una mancha o neoformación plana, rosada o eritematosa con higera de escamación. Y van a tener un crecimiento más lento y van a ser asintomáticos. Y por último la forma morfeiforme o esclerosante representa del 5 al 10% de los casos y va a ser una neoformación más suave, pálida, con neveritema o atrofia. Va a presentar una consistencia ya sea firme o indurada y este tipo de tumor es un poco más agresivo que las dos formas anteriores. En cuanto a su diagnóstico, tenemos en la histología que van a ser células semejantes a la capa basal del epidermis. Van a tener los núcleos más grandes y van a estar dispuestas en palizados y van a tener mitosis y pueden tener anaplasia. Van a tener sobre todo mucho fibrina, que diga fibroblastos y mucina. En la dermatoscopía lo van a ver un patrón vascular típico y se van a ver con estructura en forma de hojas de arce. Se pueden también ver nidos o oides de color azul gris o ulceraciones y estrellas radiadas. Generalmente, pues lo que decíamos, las metástasis de este tipo de tumores van a ser raras. El diagnóstico se puede hacer por biopsia, que sería la biopsia ya sea por punch o por rasurado. Por punch va a tomar la muestra hasta la grasa subcutánea y por rasurado o shape, nada más son lesiones delgadas hasta la dermis reticular o papilar. En cuanto al tratamiento de este tipo de tumores, lo ideal es realizar una decisión completa del tumor procurando tener una apariencia cosmética aceptable. Pues el objetivo sería del tratamiento quirúrgico tener márgenes amplios y tenemos diferentes tipos. Lo que serían los exicionales, que sería ya sea extirpación quirúrgica o la cirugía de mos. Y los no quirúrgicos, como el curetaje, la electrodesecación o criocirugía, radioterapia, interferón intralesional, 5-fluororacilo, terapia fotodinámica, los retinoides o el imiquimod. El imiquimod sobre todo para lesiones pequeñas y la crioterapia para pacientes con tumores de bajo riesgo. Generalmente, cuando hacemos una resección, los márgenes tienen que ser entre 5 a 10 milímetros. Aquí les pongo un poquito de la cirugía de mos, que consiste en ir viendo como en tiempo real, ir haciendo los cortes y ir examinando para ver los bordes. Generalmente es una herida más pequeña y tiene menos cicatrices. En cuanto al pronóstico, por su crecimiento, que es más lento y tienen bajo riesgo de realizar metástasis, pues no es tan malo. Generalmente son curables, pero sí tienden a recidivar. Y pues la prevención, que ahorita vamos a ver más adelante. En cuanto al carcinoma epidermoide, es también resultado de la transformación, pero este de los queratinositos y del epidermis y anexos. Generalmente se va a ver por una exposición crónica a la radiación ultravioleta. Igual va a ocasionar un daño al DNA, que lleva a la transformación de los queratinositos y altera la respuesta inmunológica de la piel. Es de dos a tres veces más frecuente en los hombres y van a ser en pacientes mayores de 50 años generalmente. Y pues el uso de cámaras de bronceado llega a multiplicar el riesgo de este tipo de tumores hasta 2.5 veces. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la inmunosupresión, ya que nos aumenta tanto el riesgo de desarrollar la neoplasia, como que tenga un pulso más agresivo, con mayor residiva, metástasis y mortalidad, el tabaquismo y la exposición arsénico. También como factores, sobre todo para infecciones genitales y periunguales, el virus del papiloma humano. Y también el hecho de tener infecciones e inflamación crónica. Pueden aparecer de nuevo o bien sobre lesiones precancerosas, generalmente como las queratosis actínicas, y menos frecuentemente de cicatrices, queilitis o úlceras crónicas. La localización de este tipo de tumores puede ser en cualquier parte del cuerpo, incluyendo lo que son las mucosas. Y generalmente pues va a estar en áreas expuestas, como las orejas, labios inferiores, el cuero cabelludo, el cuello, las manos, los brazos, las piernas. Y como decía, se puede iniciar de una precancerosa. Los tipos de lesiones de carcinoma epidermoide, tenemos el superficial o intraepidérmico. Este permanece confinado en la epidermis. Este, se va a ver como una placa o una formación eritematosa, van a estar bien delimitadas y pueden estar cubiertas por escaras y costras. Tienen un crecimiento más lento y centrífugo. Y también está lo que es la eritroplasia de tira, que es un carcinoma epidermoide a nivel del glándulo. El otro tumor sería los nodulares queratósicos, que van a dar la apariencia de una verruga vulgar a su inicio. Tienen una base infiltrada y grados de queratosis también. Le van a conferir un aspecto como si el paciente tuviera un cuerno. Las lesiones ulceradas, que sería también de las variedades más frecuentes, se ve como una úlcera irregular, con una base saliente e indurada que infiltra el tejido adyacente, van a tener un crecimiento más rápido y más destructivo. Y por último, las lesiones vegetantes, que van a ser unas lesiones que van a salir ya de la superficie, van a tener un aspecto como tal de vegetación y pueden alcanzar hasta los 10 centímetros de su tamaño. En cuanto al tratamiento, es igual el incurtaje y... En caso de los carcinomas invasivos, tenemos también la decisión quirúrgica y la técnica de MOST, y la radioterapia como adyuvante cuando tenemos una lesión aumentada de tamaño que no pueda, o bien en pacientes que no sean candidatos de decisión quirúrgica. La quimioterapia adyuvante se puede utilizar en tumores de alto riesgo y la quimioterapia sistémica en caso de que tengamos tumores metastásicos. Igual, los márgenes en este caso tienen que ser de 5 a 10 milímetros y prácticamente el pronóstico de... Tiene un grado intermedio de mayoría entre el vaso celular y el melanoma. Pueden generar metástasis. Hay que detectarlo de forma temprana, es como lo más importante, y detectar si tiene o no factores de mal pronóstico, como tumoraciones mayores de 2 centímetros o de más de 4 milímetros de profundidad, que tengan gran atipia celular en la muestra, que tengan una invasión perineural, que sean secundarios a lesiones crónicas, o que se localicen en zonas como párpados, labios, cuero cabelludo y cabellón auricular. En este algoritmo, tenemos las características que tenemos que valorar. Vamos a ver si nuestro paciente tiene o no comorbilidades que le disminuyan la vida en menos de un año, o la esperanza de vida en menos de un año. Si nuestro paciente... Y vemos también el estatus funcional de nuestro paciente con el Garnowski. Si nuestro paciente tiene un buen estatus funcional, podemos hacer la cirugía de Moss o la escisión. En caso de que nuestro paciente tenga... Hay que ver también si tiene síntomas o no. Si el paciente tiene síntomas, pues sí hay que hacer la escisión. Si nuestro paciente no tiene síntomas, se puede dejar en observación. Y si vemos también el estado funcional de nuestro paciente, y vamos prácticamente desde eso a hacer la decisión. ver si tiene un buen estado funcional. Y valorar si se puede dejar en observación. En caso de que nuestro paciente no tenga síntomas, sea una lesión que no... Pues le esté dando lata, por así decirlo, que tenga un Garnowski bajo, pues se puede dejar en observación. Acá tenemos las características de las técnicas. Es la técnica de Moss, que tenía... Pues es como lo más cosmético, y lo que nos da más es también una tasa de curación, porque vamos viendo en tiempo real los bordes y si hay o no actividad. Nada más que la complicación es que es costoso, porque pues se tiene que estar el patólogo ahí a un lado. Y es un procedimiento un poco más largo. La simple decisión, o la decisión simple, esta también es un menor tiempo comparado con la de Moss, pero esta sí nos puede dejar más como la cicatriz, porque es una ansiedad bastante... La decisión y curetaje, que va a ser más o menos lo mismo prácticamente. El uso del quimiquimor, que lo vamos a utilizar para lesiones más pequeñas. Es un tratamiento costoso y nada más nos sirve más con las lesiones súper... La radioterapia para tumores más grandes o pacientes que no sean candidatos a cirugía, también la desventaja sería pues sus costos y la alta tasa de recurrencia. Y los inhibidores de la vía del jecho, que van a ser pues terapia blanco, que pues va a ser obviamente mucho más costoso. En cuanto a la prevención del cáncer del no melanoma, tenemos la reducción a la exposición de luz UV y luz artificial, el tratamiento oportuno de estas lesiones precancerosas, como las queratosis, y prevenir el daño crónico con el uso de los bloqueadores, tanto para radiación UVA y UVB, con factor de protección arriba de 30 y esto se tiene que aplicar cada 3 horas, incluso en días nublados. Y decirle pues también que puede utilizar algún sombrero de alancha para que le esté cubriendo el sol, ropa de algodón y que no esté en la piel fotoexpuesta. Y pues aquí puse un poquito del iniquimod, se coloca 5 veces a la semana por 6 semanas, logrando hasta un 60-80% de remisión clínica a los 3 a 12 meses. Y el 5-fluororacilio, que ya sería como tal más, como tratamientos de quimioterapia, así dos veces al día por 6 a 12 semanas, en melanomas y de 3 a 6 semanas en los carcinomas vasocelulares. Y van a tener una remisión del 50 al 90%. Ahora entrando a los melanomas, tenemos que pues es la forma más peligrosa y agresiva de cáncer cutáneo, se origina de los melanocitos de la capa ostal del epidermis, este tiene un comportamiento agresivo y por el contrario de los otros tiene alto poder metastásico, y se va a relacionar con la exposición solar intensa, puede ser una exposición intensa intermitente y quemaduras solares, sobre todo en la infancia. Y también se puede presentar en sí, en zonas que no están fotoexpuestas. Y la variante más común en México pues es el melanoma acral. Los factores de riesgo para presentar melanoma es igual el fototipo 1, tener una historia de quemaduras solar, sobre todo en la infancia, quemaduras intensas, exposición excesiva a la luz UV, el vivir cerca del ecuador porque les llega mayor cantidad de radiación, y lugares con mayor altitud. El hecho de tener múltiples nevos y nevos atípicos, decía que tener más de 50, también se puede considerar como factor de riesgo. Una historia familiar de melanoma, buscando mutaciones en el CDK2A y CDK4 con un riesgo del 60 al 90%, el estado de inmunosupresión y pues aumentan también con la edad. Hay que detectar los signos tempranos, para eso tenemos el ABCDE. Se dice que un melanoma lo podemos detectar como si fuera un... es como el patito feo de los nevos. Se va a ver diferente a todos los demás nevos. Entonces hay que checar lo que es la A. Este es un nevo normal y acá vamos a tener la A, lo que sería la asimetría, que serían los bordes no redondos. Aquí la B de bordes irregulares, que no están delimitados. La C de el color, que va a ser más heterogéneo. La D del diámetro, van a ser... tienden a ser como más grandes, diámetro mayor a 6 milímetros. Y la E de elevación, que pueden mostrar, pues, como más voluminosos. Otros lugares, aparte de la piel, en donde podemos encontrar los melanomas, incluyen lo que son ojos, mucosas, tracto gastrointestinal, geniturinario y meníntesis. En cuanto a los tipos histológicos, tenemos el melanoma de extensión superficial, que es en el 70% de los melanomas. Generalmente, podemos encontrarlo como un nebo displásico. Se van a encontrar nidos de melanocitos atípicos en la dermis y epidermis. Generalmente, en mujeres, los vamos a encontrar en las extremidades inferiores, y en los hombros es más común encontrarlos en el tronco. Otro tipo son los nodulares. Van a ser tumores más agresivos, representan el 10 al 15%. Generalmente, los vamos a encontrar en tronco, cuero cabelludo y extremidades. Este tipo de nebos tienen poco crecimiento radial, y hasta un 5% de estos nebos pueden ser amelánicos, y muchas veces puede dificultar su diagnóstico. Otro sería el lentigo maligno, que se representan del 10 al 15%. Este va a aparecer en las zonas fotoexpuestas, y generalmente más en edades avanzadas. Lo vamos a encontrar más a nivel de cabeza y cuello, y van a ser lesiones no tan profundas. Y por último, el tipo de melanoma acralentiginoso. Generalmente, este va a estar en palmas, plantas y zonas subunviales. Es un tipo de melanoma muy agresivo, de rápida progresión, y pues es igual su frecuencia tanto en pieles blancas como en fototipos 6. Los factores de crecimiento, las fases de crecimiento, perdón, de un melanoma, primero tenemos el crecimiento radial, y después viene una fase más acelerada de crecimiento vertical, en el cual las células malignas van a invadir ya la dermis, y van a desarrollar la capacidad de metástasis. También tenemos la clasificación o niveles de CLAR, en la cual pues se basa prácticamente hasta donde se encuentra el melanoma. El tipo, bueno, el grado 1 son lesiones que solo implican la epidermis, grado 2 es este dermis papilar, pero no alcanza también la reticular. A nivel 3 ya tenemos toda la dermis papilar, y la 4 llega a la dermis reticular, y la tipo 5, que ya llega hasta el tejido subcutáneo. El diagnóstico del melanoma, pues lo vamos a hacer mediante biopsia decisional, se puede realizar la biopsia decisional completa, que se dice que es completa cuando hay de 1 a 3 milímetros del margen, abarcando toda la lesión, y lo suficientemente profunda para pues lograr retirar todo. Las biopsias parciales o incompletas, se van a realizar cuando la lesión sea muy extensa, o sea un melanoma acral. Y, pues prácticamente para valorar la afección ganglional, podemos pedir una ecografía, y para si estamos sospechando ya metástasis o presencia en otros órganos, podemos solicitar un PET, tomografía por emisión de positrones. También tenemos la otra, que es la clasificación de Breddow, que nos va a hablar acerca de la profundidad de la lesión. Una etapa 1 va a ser una profundidad de .75 milímetros o menor, una etapa 2 de .76 a 1.5, etapa 3 de 1.5 milímetros a 2.25, etapa 4 de 2.26 a 3, y etapa 5 mayor de 3 milímetros de profundidad. También se puede solicitar inmunohistoquímica con anticuerpos SOX, melan-A, el HMV45, la tirosin sinasa, y también vamos a encontrar mutaciones en los protocogenes BRAD y en el MVA y T. Entonces, esto lo vamos a pedir cuando el diagnóstico lo queramos hacer en una lesión poco característica si tenemos enfermedad metastásica o sobre todo si se está presentando melanoma en pacientes menores de 45 años con antecedentes de menciotelioma, meningiomas u otros melanomas. En cuanto a la estadificación, pues tenemos el, sobre todo de los tamaños, tenemos el T1, son tumores menores a 1 milímetro de profundidad, T2 de 1 a 2 milímetros, T3 de 2 a 4, y T4 va a ser mayor de 4 milímetros, 2, y pues bueno, este es el TN. En cuanto al tratamiento, tenemos que la cirugía va a ser el tratamiento definitivo en estadios tempranos. También podemos hacer la escisión local amplia con biopsia de ganglio sentinel y disección ganglionar electiva, que sería como nuestro tratamiento de elección si es un melanoma primario. Si nuestro paciente ya tiene metástasis cerebrales, ya sean agudas o sintomáticas, nuestro tratamiento quirúrgico nos puede aliviar un poquito las manifestaciones sintomáticas ya de la metástasis cerebral. Y el tratamiento médico lo vamos a utilizar para pacientes con enfermedades de melanoma avanzado. Se ha estudiado también el interferón alfa, que lo podemos aplicar después de que hacemos una incisión en pacientes que quedaron libres de la enfermedad, pero tienen un alto riesgo de recurrencia. El pronóstico del melanoma pues es muy malo, sobre todo cuando es un melanoma ya más profundo. Generalmente pues no tienen una buena sobrevida libre de enfermedad a largo plazo. Aquí viene un poquito en cuanto al tumor y los márgenes libres que tenemos que dejar si se hace una incisión. Si es un T4 o tumor de más de 4 milímetros de profundidad, se tienen que dejar 2 centímetros de márgenes libres. La biopsia del ganglio centinela, entonces tenemos que este lo vamos a hacer en pacientes con melanomas de grosor intermedio de 1 a 4 milímetros. Se ha visto que puede ayudar a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Las complicaciones que pueden presentarse de la biopsia como tal serán desastres, 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 limpedema y seroma y pues este tipo de procedimientos lo tenemos que realizar en pacientes fit. Acá tenemos como la como para la decisión de si realizar o no estudios posteriores. Generalmente tenemos que si tiene una escala de Breslau menor de 1 milímetro y no tiene factores de riesgo, lo podemos dejar nada más en vigilancia. Si nuestro paciente tiene un Breslau menor de 1 pero tiene factores de riesgo, podemos considerar hacerle la biopsia de ganglios en tinela. Si sale negativo lo dejamos en vigilancia y si sale positivo podemos ofrecer terapias sistémicas y hacer la linfadenectomía. Igual, si tenemos un Breslau de 1 a 4 que son los que generalmente van a presentarse, serían hacer la biopsia de ganglios en tinela si sale negativo o vigilancia y si sale positivo igual a linfadenectomía y ofrecer terapia sistémica. Y si tienen un Breslau mayor de 4 pues vamos a hacer la biopsia o ofrecer directamente la terapia sistémica. ¿En qué consiste la terapia sistémica? Generalmente es lo que les comento para pacientes con melanomas en estadios más avanzados tenemos lo que es la terapia terapias blanco como los inhibidores del BRAF sería el bemurapenil los inhibidores MEC que es el trampenil y los inhibidores del control inhibitorio que tenemos el ipirimumab y otros medicamentos que se pueden utilizar serían el imatinib y el praxitaxel pero pues ya estas terapias ya serían pues a cargo del oncólogo y la vigilancia que tendremos que estar realizando sería el seguimiento en un estadio cero pues vamos a hacer seguimiento cada 6 a 12 meses por 1 a 2 años y posteriormente anual esto incluye hacer la exploración física completa y examinar cuidadosamente sobre todo áreas en donde pudiera recurrir el tumor para estadios 1 o 2 se tiene que estar cada 6 a 12 meses por 2 a 5 años y también después anual y para estadios 2 en adelante tendríamos que estar dando un seguimiento cada 3 a 6 meses los primeros dos años y al menos cada 6 meses durante 3 a 5 años posteriores y ya después de los 5 años pues se puede hacer la revisión anual y pues eso sería todo de mi parte muy bien Jessy ¿alguien tiene una pregunta o comentario? mi José Juan doctor Lascano estuvo bien sobre todo porque presenta bien las diapositivas con las fotos ¿no? déjame ver si ahí está ¿no? ¿sí? 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 Gracias. Gracias. ¿Nada más estamos tú y yo en la cámara? Creo que sí. ¿Tú me ves? Sí. Ahí está Jessy. Ahí está Juan. ¿Para qué no nos sintamos tan solos? Es que estoy en otro aparato. ¿Tú me estás viendo? Sí, ya. Sí, doctor, sí se ve. Déjame ver. Quiero a ver si puedo verlos a todos porque no los veo. Aquí estoy. A ver. Ahora ya no me veo, ¿verdad? No. No. Oye, ¿me oyen bien? Sí. Ah, ok. Ok. Estuvo bien la presentación, sobre todo por el apoyo que tuvo con las fotografías que presentó, ¿no? Ajá. Básico en la dermatología. Básico. Ajá. Bien. ¿Ustedes tienen experiencia acerca de la cirugía en estos pacientes o de la quimioterapia en pacientes con melanoma? Yo me acuerdo que en el R1 me tocó una paciente con melanoma. Ya estaba con quimio, pero sí estaba muy malita. Ya tenía muchas med cerebrales. Así, así. Ahora es muy poquito. Ajá. Y este, ¿te tocó la cirugía muy grande? ¿Te tocó la radioterapia? ¿Han visto eso? Es que creo que ya le habían hecho la cirugía y, bueno, sí como que la biopsia y ya estaba muy avanzado. Pero ya la vi, o sea, ya tenía tiempo con el diagnóstico, la verdad. No fue de reciente. Es muy agresivo el melanoma. Ajá. Es muy agresivo. Y hay varios tipos de melanoma. Ya lo vi porque como me sacó del otro aparato, ya lo vi si presentó los tipos de melanoma. Y la sobrevida. Sobre todo melanoma en cuello y en cara. Híjole, es bien agresivo. Se puede ir hasta el sistema nervioso central. Yo he visto dos pacientes, lesiones en la cara, la nariz, que los operaron. Les dieron su quimio, en fin. Le dieron radio, inclusive. Y hicieron metástasis, pero en la columna. Estuvo, y en poco tiempo, dos o tres meses después. O sea, muy agresivo. Los viejos es muy agresivo. Ajá. No sé, hablaste de los... Ahí están los tipos de melanoma que dijiste. Ah, ok. Sí. Sí, yo los estoy yendo. Sí, este léntigo maligno es, híjole, muy, muy agresivo. Bien maligno. Y el problema es que cuando vean cualquier lesión sospechosa de una vez, no sé cuánto tiempo de que los ven ustedes en la consulta a que los vea el dermatólogo, ¿pasa mucho tiempo? Ay, es que no me ha tocado mandar a ningún... O sea, sí mandamos, pero... Con la doctora Wilber, la consulta de primera vez era más o menos de entre mes y medio y casi dos meses. Ah, bueno. Pero ahora sí que si se le hablaba y se le pedía que echar un ojito, siempre los veía por adelantado. Pero realmente está... Póngale como a dos meses máximo. Sí, ok. Bueno. Bien. Nada más. Qué padre están sus sombreros. Creo que no yo. Y qué padre están sus sombreros, doctor Lascano. ¿Mi sombrero? Sus sombreros que están... ¿A poco se ve? Sí. Como no me veo... ¿Qué pasa con este equipito? Y no lo han visto cuando se regala París a bailar al doctor, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué están viendo? ¿Quién sabe qué me están viendo? Sí, el doctor baila muy bien. Correcto ahí. En la boda del doctor bailó muy bien. Mándenos un video. Adiós. ¡Órale, pues! Muy bien. José Juan, ¿algo que quieras comentar? sin duda es un reto lo de las lesiones en la piel en el adulto mayor porque muchas veces llega gente que tiene múltiples lesiones por queratosis actínica por ejemplo y a veces vemos tantas lesiones sobre todo aquellas personas con piel blanca que a veces cuesta un poquito de trabajo poder diferencial cual podría ser sospechosa o no sin embargo siempre hay que tener el registro, ahí la recomendación que hacen es tener un registro fotográfico de las lesiones de los pacientes y estarlas monitorizando que es una de las formas en las cuales puedes ver, sobre todo aquellas que son sospechosas la evolución de las mismas pero hay gente que está llena de lesiones sobre todo estas de queratosis actínica y que cuesta muchísimo trabajo identificar cuándo es sospechosa una y cuándo no para enviarla a los dermatólogos el punto es que luego pues este pues pretenden algunas personas biopsiarles todas las lesiones y también se vuelve pues eso muy complejo entonces esto nada más es mi comentario muy bien bueno muy bien este yo creo que en general estuvo muy bien como dice el doctor Escana con mucho apoyo de imágenes afortunadamente la mayor parte de las lesiones van a ser o las benignas o los vasos celulares que tienen un crecimiento lento pero pues siempre estar al pendiente ya mencionó Jesse con bastante hasta cierto lo de las características que tendríamos que buscar en cada una de ellas y creo que debe de ser este como una rutina de la exploración del ABC que nos platicó ¿sale? y bueno pues siempre tengan a la mano un buen dermatólogo y que tenga acceso fácil para que los puedan enviar si un dermatólogo de confianza es fundamental en nuestro trabajo ¿vale? bueno muy bien este si ya no hay más nos vemos mañana ¿sale? sí gracias gracias bye sí gracias hasta luego bye